Vamos a ver que viene muy bien, viene con 25 años, 139 libras, una estatura de 5'8", un alcance de 70 y Jesús Beltrán con 32 y 140 libras. Adelante señores, con la gran pelea. Sí señores, arrancando ya el día de hoy el combate entre Yomar Álamo, enfrentando al barreterito Beltrán que viene de los mochis, Sinaloa, ya lo decía Jorge Calvo, tierra de campeones, ¿no? Sí, sí. Trabieso Arce y con Chulito Montiel. Claro que sí, y además una tierra de campeones que van al frente, que no se esperan nada menos de este señor. Una oportunidad de oro, el título de la OMB no es una oportunidad que se deba tomar en vano. Vamos a tomar también en cuenta, Andrés, fíjate muy bien, ya empezamos a notar ciertos resbalones por parte del mexicano. Sí señor, a ver qué pasa ahí con él. Y te decía, te hablaba del estilo de Yomar Álamo, un muchacho que aprovecha las oportunidades, que va al contragolpe, pero que sobre todo maneja los tiempos del combate, eso es súper importante y siempre lo ha hecho. Yomar Álamo, muy técnico. Menos de un minuto ya para que finalice este primer asalto. Bien ahora, Yomar Álamo, 45 segundos. Opa, viste otra vez, está ahí resbalosito, parece que anda en patines el mexicano. Bueno, sí señor, sí señor, a ver qué se viene, trata de meter presión el mexicano hacia atrás. Tranquilo como si lo fueran a operar el boricua. Ahora va con las dos manos, izquierda y derecha, Jorgito. El 1-2, señor, ahí, buena. Último 20 segundos. El público se anima, buena izquierda ahora de parte de Yomar Álamo. Muy acertado con ese ya buen alcance. Lo lastimó, ¿no? Un poquito. Sí señor. Bueno, nosotros tenemos que hacer la pausa y ya venimos con mucho más. Boxeo Telemundo. Y el mismo estilo, sale con todo el barreterito para el segundo, esquivando los golpes. Yomar Álamo. Señor, vamos a ver lo que se viene en el combate. Y bueno, en esta nueva era de boxeo Telemundo no sería posible sin reconocer los que vinieron antes que nosotros. Así que queremos recordar con mucho cariño a René Quiraldo, quien por más de 30 años narró un sinnúmero de peleas de campeonato y estuvo presente en grandes momentos del boxeo junto a decenas de campeones mundiales. René estará con nosotros nuevamente aquí en Telemundo, narrando boxeo olímpico este verano como parte del equipo de transmisión de los Juegos Tokio 2020. Sus quintos Juegos Olímpicos y claro, también junto a nuestro colega Edgar López estará en las transmisiones en español del Sunday Night Football de la NFL cuando comience la temporada en septiembre por nuestro canal de Cable Universo. Lo tiene bastante bien medido, se le nota bastante cómodo también a la Magic Álamo. Esperando ese golpe, esperando ese golpe de poder. El Magic, 30 segundos para que finalice el segundo. Izquierda y derecha de parte del mexicano. Ahora el boricua con la mano izquierda con el ganchito. 20 segundos ya, Jorge. Claro que sí, que no se nos olvide lo importante que fue sobrevivir esa pelea en contra de Kendo Castañeda. La última, la verdad es que le costó muchísimo trabajo, aprendió bastante también el Magic. Sí señor, se viene el final del segundo, usted disfruta boxeo, Telemundo, México ante Puerto Rico, pausa, ya venimos con mucho más. Asalto número 3, ya de esta pelea pactada a 10, repito por el título latino, súper ligero, OMB con todo ahora, sale el barreterito buscando la mano derecha, se cerraba en guardia pero sí recibía golpe. Yomar Álamo, sí, esta es la pelea que le conviene al mexicano, ir al frente de tú a tú, bajarse prácticamente y ya lo habíamos visto, esto es lo que le funciona a The Magic. Manejar los tiempos, manejar la distancia. Ahora, golpes con bastante poder, Jorge, bien peligroso para Yomar Álamo, que muchas veces lo vemos pegarse en las cuerdas o bajar la guardia y es un peligro. Buscando de nuevo con la mano derecha, otro rebalón, exacto, otro rebalón. Atención con el juego de pies, definitivamente es lo que marca la diferencia para Yomar, el saber mantenerse a la distancia y sobre todo con un hombre que tiene punch tan peligroso como Beltrán. Y Jorge, los primeros asaltos, evitar ese punch cuando está intacto todavía el poder, ¿no? Hay que ir bajando las revoluciones, lo hizo muy bien, por ejemplo, en contra de otro mexicano en Morán, que salió realmente como un toro de lidia y hasta el quinto, sexto fue que The Magic empezó a hacer lo suyo y bueno, terminó por quedarse con la pelea. Nunca ha perdido con un mexicano. Plantadito en el centro del cuadrilátero, el boricua, guardia arriba, ganchito de izquierda por parte del barreterito, otra vez el barreterito insistiendo. Cada vez que baja la mano Yomar, termina por pagar, sobre todo con ese ganchito en corto que tira muy bien el barreterito. Buena izquierda, buena izquierda ahora de parte del boricua que también se anima, pegaba el barreterito pero la respuesta de Yomar Álamo, otra vez la mano izquierda con todo, ahora con la derecha, allá allá y Jorgito Calvo. Tratando de cerrar el puertorriqueño pero creo que ahora sí, Beltrán tuvo mucho mejor asalto que los primeros dos. Es algo que a veces se nos olvida a todos los avantes del boxeo, en realidad no es cuantos golpes des o lances, es cuantos golpes conectes. Son efectivos. Claro. Buena la defensa de The Magic, bien cerrada. Otra vez ahora con la mano izquierda, Yomar Álamo, mitad del asalto, del asalto número 4, pelea pactada 10, cuidadito con un golpecito ahí con el codo. Sí, no es la primera vez que lo hace. La derecha buscaba estirarla, el barreterito Beltrán, utilizando el cuerpo también para llevárselo Yomar Álamo. Que va a ir al contragolpe, con la mano izquierda, otra vez la izquierda de parte de Yomar Álamo. Y ahora el gancho de izquierda lo domina. The Magic. Bueno. Ahí va otra vez ahora, el barreterito, un ratito para cada uno. Buena derecha, izquierda también del barreterito, enganchito en corto. Buena derecha con poder. Cada vez que recibe el mexicano, le dice, quítate que ahí te voy. Y The Magic también trae lo suyo. Antes de la pelea nos comentaba que le gustaría noquear porque ya tiene tiempo que no lo hace. Sí, Jorge, otro asalto cerrado. Otro asalto cerrado. Busca arriba, también abajo, el barreterito. Ya te decía, familia y tierra de mucho boxeo. Bueno, los mochis Sinaloa, los mochis Culiacán, toda esa zona. Sigue metiendo la presión, el barreterito Beltrán, ahí con la mano derecha, tiene pegada la cuerda. Buena izquierda ahora de Yomar Álamo, también la derecha del barreterito. Candelita, mi querido Jorge. Este sí se puso bueno, los dos están empezando a sacar, uno la bazooka y el otro la aca. Le dio el uno y le dio el otro. Ah, me diste duro, yo también te respondo. Pero esta es la pelea que le conviene al barreterito, la de toma y daca. Lo que mejor sabe hacer Beltrán es eso, cuando tienes que ir al frente porque la distancia es lo que mejor hace Yomar. Bueno, pegadito la cuerda Yomar, pero también lanzando golpes. Ahora recibe por parte del barreterito. Cuando arrancamos apenas el sexto capítulo, a la izquierda la zona hepática de parte del barreterito. Dice que no le dolió, cuando dice que no le dolió, hermano, lo sintió. Asegúrelo, asegúrelo. Eso es como la mujer cuando le pregunta, ¿estás enojada? No. Lleve el ramo de flores, lleve el ramo de flores, si no, no entra. Izquierda de Yomar Álamo, también la respuesta del barreterito ahora con un óper. La derecha también que la conectaba. Una vez más Beltrán viniendo de atrás. No se da por vencido el codo, cuidado, ya le llamaron la atención. Último minuto ya del sexto. Buena derecha de Yomar Álamo, el empujoncito del barreterito. 40 segundos, pega con la derecha el barreterito, también con la mano izquierda. Dale, 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 dale. Ahora Yomar. Y está renunciando al trabajo, al cuerpo el barreterito. Creo que tiene que regresar un poco más. Está yendo arriba nada más. 25 segundos. Y en la esquina están claros también que el barreterito no la tiene fácil ya en este momento. Sí, de acuerdo. Va a terminar el sexto. Buena hora la combinación de Yomar Álamo cuando había recibido del barreterito. Se viene el final del sexto. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Boxeo Telemundo con todo el México-Puerto Rico. Ay, ay, ay. El empujoncito se lo saca de encima. Está en el centro del cuadrilátero ahora. Buena combinación de Yomar Álamo de nuevo. Yomar Álamo continúa. Sí, señor. Continúa lanzando los golpes. Y mira que el barreterito salió considerablemente más pesado que su contrincante. Ahí se puede dar cuenta el mexicano. Sí, un poco más corpulento. Llegó de 155 libras. Nos pasa el dato de nuestro compañero que está en el Oceola Park, Omar Amador. Jorge, decíamos que una división muy competida, pero se vale soñar, ¿no? Si no... ¿Lo dices por el barreterito o por...? No, digo por los dos, pero el que gana el día de hoy. Se vale soñar. Pero no ha conseguido a su rival. Un rival técnicamente superior. Buena derecha ahora de Yomar Álamo cuando lo tiene pegado a las cuerdas. A ver, buena derecha otra vez. Ay, 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 ay. Y Jorguito Calvo, un aviso de parte del Boricua. Y el pómulo está, pero bueno, más delgado no podría. En cualquier momento puede llegar el corte. Jorge, pero el pómulo derecho lo tiene lastimado prácticamente desde el principio, ¿no? Son heridas viejas también, ¿no? Sí, lo hablábamos antes. Son heridas viejas, exactamente. A pesar de que su historial no es tan amplio, 17 triunfos, 3 derrotas, 2 empates para el barreterito Beltrán. Plantados ahora. Yo sé que muchos nos vamos a ganar a alguno que otro Buu, pero es que es la realidad. Yomar Magic Álamo ya le tiene la medida tomada a los mexicanos, ¿eh? Buena combinación de Álamo cuando va a finalizar ya el asalto número 8. Vamos a la pausa. Ya venimos con mucho más de boxeo. Telemundo, guerra deportiva, México ante Puerto Rico. El rostro del mexicano nos habla mucho de lo que ha sido la contienda. Exactamente, exactamente. Es un reflejo de lo que ha sido la contienda. Eso sí, si se tiene que premiar la iniciativa, hay que premiarla. Ahí va de nuevo el barreterito. Pero también ahora Yomar Álamo con todo. Encendieron el botón de la candelita, señores. A fajarse ya era hora. Hasta el noveno le dijeron a Yomar. ¿Sabes qué? Sí, ¿por qué no? Tente confianza para de correr. Sí, señor. Ya lo apretaron ese botón. Con todo saliendo en el asalto número 9. Veía a Karim lanzar golpes aquí haciendo sombre el hombre. ¿Y qué tal? Más o menos, no sé. Claro que sí, estaremos hablando en unos momentos con Karim y con usted, señor Bermúdez, de todo lo que tiene que ver con lo que se viene en la UFC, con lo que pasó con Canelo Álvarez en su última presentación en Miami. También recordaremos a uno de los grandes del boxeo como lo es Joe Frazier. En fin, quédese porque queda todavía mucho con boxeo Telemundo. Con todo, con todo el barreterito, sabe que tiene que arriesgar buscando la mano izquierda. Y están claros que van perdiendo el combate, se lo decía en la esquina. Su entrenador y familiar Edgar Beltrán y Rey Beltrán, ahí están en su esquina. Buena izquierda del barreterito Beltrán. Abner Cotto está en la esquina de Yomar Álamo. Pero ya lo decía usted, Iván Calderón. ¡Qué buena derecha! Y ahora la izquierda. Porque, claro, el lastigueo de eso puede estimar el ojo. No hay caída. Otra vez el resbalón, resbalón con esas botas nuevas, decían que eran, ¿no? Nuevas, las está estrenando. Por eso no puede ser un baile con zapatos nuevos, Andrés. Oye, buen dato pasaba a nuestro productor que decía, Floyd Mayweather Jr. nunca usaba ropa nueva el día del combate. Y hablo de las zapatillas o del pantaloncillo, sino algo que ya él conociera que le quedara cómodo. Sí, y hace muy bien. Buen dato por parte del comandante jefe, Víctor Bermúdez, que está con nosotros. Con todo, con todo, se dan y no son. El consejo termina el asalto número 9. ¡Ay, ay, ay, señores! Se viene el último. El boricua, Yomar Álamo, enfrentando al barreterito Beltrán, que lo busca, que trata de cazarlo, pero se mueve el hombre de caguas. Le quedan 40. ¿Qué dice usted? ¿Lo noquea o no lo noquea? Porque por puntos se la lleva de Magic. Lo veo difícil. ¿Sí? Bueno. Eso le dijeron Andy Ruiz. 35 segundos. Insiste el barreterito Beltrán. Trata de meter presión. Buena izquierda de Yomar Álamo. Otra vez Álamo con la misma mano. Aquí está el cierre. Aquí se viene. Viene ahora el barreterito. Otra vez el barreterito. 20 segundos para que finalice el combate. Cierra Beltrán. Buena derecha. Buena mano, sí, señor. Es que lo ha dominado prácticamente en todos los rounds. Bueno, y se viene el final del combate. Le dice el barreterito, aquí estoy. Voy a buscar el golpe, a ver si se da. Yomar Álamo, no, no, no. Yo me muevo, señor. Yo me muevo. Y esto terminó. Es historia el combate. Y ahí está la campana, campanita. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.